¡Hola gente! Bienvenidos a este mi canal y bienvenidos de nuevo a la antigua Grecia, esta vez de manos del Grépolis. En este caso, tenemos aquí, en el día de hoy, un vídeo, pues, guía. ¿Qué quiere decir? Que este vídeo sirve para los noobs, es decir, jugadores nuevos que han entrado y han descubierto Grépolis y quieren saber un poco qué es eso de que en el mundo en el que ha entrado el final es por dominación. ¿Cómo funciona eso? Sí, vale. También es verdad que tenéis que saber que es bastante sencillo descubrir de qué va el final, porque siempre, la mayoría de las veces, en la mayoría de los sitios, en la mayoría de los mundos, tenéis en la parte donde salen los mensajes, los informes, lo de la alianza, el foro y demás mierdas, ¿no? Pues también tenéis ahí una pestañita, sobre todo en el vídeo de hoy, vamos a hablar de final por dominación, ¿vale? Pues en este tipo de final tenéis ahí la explicación, está muy bien detallada, la verdad es que te lo explican todo bastante guay y, pues, simplemente que os da pereza leer, pues, escucháis mi melodiosa voz y conmigo se resolverán vuestros problemas. Sí, no tendréis que preguntaros cómo se hacía, ¿esta ciudad vale? ¿Esta ciudad vale para lo de dominación? ¿Esta ciudad no vale no sé qué? Yo os lo explicaré. Pero no es solo para noobs, ya lo sabéis, también es para jugadores que hace mucho tiempo que dejaron de jugar y ahora han vuelto tras un largo periodo de inacción o inactividad y les sirve para refrescar un poco la memoria y demás mierdas. La verdad es que este vídeo, la mayoría de las veces, pues, no vale para aquellos que llevan tropecientos mil doscientos años jugando y, pues, les estoy contando algo que ya sabían. ¿Yo qué queréis que le haga? No veáis este vídeo si sabéis de qué va este final, no sé. Pero bueno, que por mí guay, ¿eh? Así me dais visitas. Que yo, feliz de la vida. Claro ya de a qué público objetivo va dirigido este vídeo, vamos a pasar directamente a hablar de los mundos con finales por dominación. Bien, estos tipos de finales suelen tener ciertas fases, dependiendo de a quién le preguntes, tiene dos, tres o cuatro fases, ¿vale? Cuando os lo explique, lo entenderéis, ¿vale? Yo normalmente lo suelo dividir entre dos fases porque la última fase, la fase de la era de dominación, está dividido en tres partes, por así decirlo. Una en la que intentas alcanzar el objetivo que te marca en sí el juego, luego mantener ese objetivo y, por último, el final del mundo, ¿vale? Pero en el fondo son dos fases, ¿vale? Ya lo hemos hablado, predominación y la era de dominación, ¿vale? El periodo de predominación es bastante sencillo de entender, ¿no? Es lo típico, ¿no? Tú entras, haces tu aliancita, te pegas de hostias con el vecino o haces amistad con el otro vecino, pactos, acuerdos, comercio, investigas cosas, conquistas ciudades, vas expandiendo el poder de tu alianza, te asientas en el mar en el que hayas elegido asentarte, lo típico, ¿no? Tampoco tiene gran cosa, ¿no? Si estás en modo vacaciones no te pueden atacar, lo típico. Básicamente te preparas para el comienzo de la batalla por la dominación del mundo. Pues tras un tiempo, ¿vale? Un tiempo de preparación, el tiempo de preparación, ¿vale? Dependiendo de la velocidad del mundo y la velocidad del final del mundo, ¿tardarás más o menos en llegar al mundo y que se termine el mundo? Bueno, dependiendo de la velocidad que esté marcada en la configuración que os viene dada por el equipo de Grepolis en anuncios, ¿vale? Que viene si es por 4, por 3, por 2, por 1, por lo que te salga del chumino, pues ahí descubrirás cuántos días te quedan hasta la era de dominación. Por ejemplo, en la imagen que tenemos es del último mundo que se abrió, Dion, ¿vale? No es que yo haya entrado al mundo para jugar, no, simplemente sabía que este mundo era de dominación, necesitaba esta imagen, así que he entrado. Y como veis, lo que sabemos es que este mundo es por 6, ¿vale? Además de que tiene también muchos bonus y muchas características de más, ¿no? Así super mega cookies. Tenemos que le quedan 34 días, ¿vale? Se supone que es por 6, es decir, que es muy, 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 muy rápido. Y si no recuerdo mal, si es un mundo lento, es un por 1 o algo así, o un por 4, no estoy muy segura, ronda entre, a lo mejor te tarda 150 días, que eso me parece una pasada, muchos días para jugar en un mismo mundo, mucho texto diría yo, pues pasas a 90 si estás en un por 4, a prox, a prox, también dependiendo de la velocidad y demás mierdas, y luego tienes que, pues ahora pongamos que menos de 60 o 60 días o por algo. Una cosilla así, ¿vale? Estamos hablando de que son muy pocos días para llegar, para prepararte para esta batalla. En cuanto empieza este, esta era, ¿no? En la batalla por dominación, el sistema del juego, ¿vale? Ya sabéis, eso, quien entienda de cosas de tecnología, bueno, pues ya entenderá que esto va con mierdas de estas, la gente que se encargue de esto sabrá más que yo. Yo, como mucho, de Pauloff y sus perros. Pues bien, el sistema, integrado dentro del juego, es el que rastreará cuáles son las islas válidas, que están llenas de ciudades, ya sabéis, para saber cuánta es la cantidad máxima de ciudades, para luego calcular los porcentajes, etcétera, etcétera. Pues bien, ¿cuál es el objetivo real de la era de la dominación, o en sí, de este final? Estamos hablando de que una alianza para ganar necesita controlar, ya lo estamos viendo aquí, el 40% del total de las ciudades de ese mundo. Pero claro, imaginaros que estamos hablando de que tenemos unas alianzas un poquito lenturrias, y que no consiguen alcanzar ese 40% del total, ¿no? Pues se usó un cierto tiempo de no haber alcanzado ese número, ese porcentaje, se reducirá poco a poco. Y en el mismo momento en el que se empieza a reducir el porcentaje, se hará cada 14 días. No estoy segura cuánto porcentaje se va reduciendo, en plan, se va disminuyendo, pero bueno, tampoco debe de ser mucho porque... Y tampoco suele costar mucho alcanzar el 40%. Muy pocas veces he visto yo que se reduzca el porcentaje y demás cosas. Antes de hablar sobre que, vale, sí, tenemos que, tiene la alianza para ganar, tiene que mantener el 40% del total de todas las ciudades del mundo para ganar. No sabemos ni durante cuántos días, vale, en la imagen veis esto, pero es que funciona de diferente manera, vale, esto también va por la velocidad del final, vale, tenemos velocidad del mundo, que es en general, vale, y luego tenemos la velocidad del final, que también te la suelen poner en las características del mundo, en el propio post de anuncios donde te anuncian, valga la redundancia, el mundo en el que, pues, has elegido entrar, vale. Bien, la elección de las islas funciona de una manera específica, vale. El sistema, vale, el buscador, lo que sea, el buscador de islas válidas, vale, parte desde el centro del mundo, en el fondo, cuando sales en un mundo, vale, muchas veces es mejor no entrar en cuanto abre el mundo, porque suele salir en la cruceta. La cruceta viene a ser, pues, ¿sabes lo que es una cruceta, no? Una cruz. Pues la cruceta viene a ser donde convergen cuatro mares, vale. Normalmente suele ser, no sé si el 44, el 45, el 54, el 55, vale, una cosa así, y entonces, según van entrando los jugadores, van saliendo alrededor de esa cruceta, hasta que llega un punto en el que a lo mejor no entran más jugadores, o cierran el mundo y entonces no pueden entrar más jugadores, vale, ¿me entendéis, no? Pues bien, ese detector, ese sistema que elige o rastrea las islas válidas, lo que hace es comenzar desde el centro hacia afuera, vale, buscando hasta llegar y cubrir un cierto porcentaje de jugadores activos en ese mundo. No sé si es activos o tampoco vale con los jugadores activos, pero también con jugadores inactivos, no estoy segura muy bien cómo hacen ese cálculo, porque en sí, sí, el jugador entra dentro de ese sistema, vale, porque si no hay jugadores, cuanto más jugadores, más ciudades habrá, más porcentaje, más ciudades habrá dentro de un 1% de porcentaje de ese total, suena raro, pero es así, ¿no? Pero claro, el propio jugador, los propios jugadores no tenemos el poder de decir, ni siquiera yo sé cuánto es la cantidad o el porcentaje ideal de jugadores dentro de este mundo, en plan, ¿dónde está el tope, no? ¿dónde está el tope? Pero bueno, eso es lo de menos, porque la mayoría de las veces, si tú acabas de salir en un mundo que lleva tropecientos mil, doscientos días, es una gilipollez, la verdad, como por ejemplo, ahora mismo que yo me metiera en este mundo, es una gilipollez, lleva diez días abiertos, ¿vale? En el mundo Dion, es una gilipollez, eso sí, veo que va un poco lento, el que más ciudades tiene, tiene diecisiete, con lo rápido que es y todo, con lo rápido que va todo, la velocidad y también los eventos que salen cada fin de semana, me parece un poco, muy poquitas ciudades, pero bueno, no me voy a meter en ese tema. Pues bien, tras elegir y haber encontrado el número exacto de jugadores, y el número exacto de ciudades que hay en total, también rastrean las islas válidas, que como bien sabéis, solo las ciudades que estén en islas con aldeas, contarán para ese porcentaje, ¿vale? Y estamos hablando de que también hay que incluir las ciudades fantasma. Por eso digo que eso de que hacen la cuenta según el porcentaje de jugadores que hay en el mundo, me parece un poco rarito, porque también cuentan a la hora de hacer el porcentaje de ciudades con las ciudades fantasma, y se supone que las ciudades fantasmas no tienen dueño, entonces ahí la cosa me chirría un poco. Bueno, lo importante es que si hay ciudades dentro de esa zona que cuenta para el porcentaje en las que las tienes en islotes, mal, esas no te contarán para el porcentaje, solo las que tengan islas con aldeas. Ahora pasemos a hablar sobre la segunda parte, ¿vale?, de esta era o de esta batalla por la dominación. Bien, hemos quedado en que una de las alianzas, al final, ¿vale?, consigue hacerse con ese 40% del total de las ciudades. Pues bien, en el mismo momento en el que consigue ese 40%, tiene un tiempo para activar lo que se llama la última resistencia. Ese tiempo viene a ser unos 14 días, ¿vale?, en los que, pues, si al final de los 14 días esa alianza, la alianza que tiene ese 40% no lo ha activado, se activará automáticamente. Es decir, que tiene la opción de, o lo activan manualmente, lo que viene a ser el líder o el fundador de esa alianza, o automáticamente el juego, pum, te la activa. Pero hay que tener un, pues, un nada, hay que dar un poquitín más de información, y es que durante los tiempos de paz, es decir, por ejemplo, durante Navidad o durante fin de año, ¿vale?, año nuevo, hay un tiempo de paz, es decir, que no te pueden atacar. Pues durante ese tipo de periodos, los que llamamos tiempos de paz porque no te pueden atacar, pues se añadirían al cupo, ¿no?, al tiempo. Es decir, ¿vale?, pongamos el ejemplo de que son 14 días, ¿vale?, lo que tarda el juego en automáticamente activarte la última resistencia, ¿vale? Y tú, justo han pasado tres días y te llega ahora, Grepolis te dice que va a haber un periodo de dos días, ¿vale?, de tranquilidad, de tiempo de paz. Es decir, que en vez de ser 14 días para que te lo activen, tardará 16 días, con la diferencia de que durante esos dos días de tiempo de paz no te han podido quitar ninguna ciudad, ¿vale? Pero así funcionaría esto, la activación de la última resistencia. Pues bien, ¿qué tiene que hacer la alianza, supuestamente que está por ganar durante esta última resistencia? Lo que tiene que hacer es mantener ese porcentaje. Puede incluso aumentarlo, pero lo importante es que no baje de 40, ¿vale? Y tiene que hacerlo durante X tiempo. ¿Por qué digo X tiempo? Porque, como ya he comentado antes, dependiendo del tipo de velocidad del final, tendrás que mantenerlo, por ejemplo, en esta imagen te dice durante 7 días, o la mayoría de las veces, la mayoría de las veces suele ser mantener ese porcentaje durante 14 días. La verdad es que me parece, como es un mundo rápido, pues esos 7 días están bien. Porque, bueno, normalmente quien llega a la dominación del 40% suele ganar, pero nunca se sabe. Bien, ya sabiendo que este tiempo de, esta última resistencia va a tardar X tiempo, ¿qué ciudades, vale? Lo que tenemos que hacer es conquistar las ciudades de esa alianza para que no ganen, ¿vale? Eso es lo primero. Pero es que la alianza que ha activado esa última resistencia pierde la protección del modo vacaciones. ¿Qué quiere decir? Que si tú tenías compañeros que estaban en modo vacaciones y sus ciudades estaban en esa zona perimetral que ha rastreado el sistema, que dan como islas válidas para este porcentaje, esas ciudades podrán ser conquistadas. Porque estamos diciendo que el juego lo quiere así y así, pues, no lo tienen todo tan fácil. Y también lo han hecho para que durante 7 días toda la alianza no se ponga en modo vacaciones y así, pues, puedan salir del paso. No, es un método para evitar eso, ¿vale? Entonces, no tienes la opción, no te vale el modo vacaciones, pueden conquistar ciudades fantasmas, lo cual también reduciría tu porcentaje, ¿vale? Entonces, no es solo quedarte quieto a ver que pasa el tiempo, ¿no? También tienes que estar defendiendo ciudades y demás cosas. Pero lo más importante era eso, lo del modo vacaciones. Pero bien, ¿qué pasa si nuestra alianza favorita le han quitado tantos ciudades y ha reducido y ha bajado ese porcentaje? Pues, esa última resistencia se desactivaría. Y esa alianza no podría volver a activarla hasta que no volvieran a alcanzar el porcentaje de 40%. Parece muy tonto, pero tenía que decirlo. Es así, ¿no? Parece muy lógico, no me digáis que no. Y antes de que se me olvide, también tengo que decir que lo mismo que pasaba durante ese tiempo que tarda en activarse automáticamente la última resistencia, pasa lo mismo durante la activación de la última resistencia. Traducción, ¿vale? Imaginad que ya llevamos dos días de última resistencia. Nos quedan siete días, bueno, nuestro tope eran siete días, ¿no? Entonces, nos quedan siete días, uy, cinco días, que diga. Pero es que entre medias justo ha llegado un tiempo de paz por, yo qué sé, porque se ha muerto el vecino del vecino y hay un tiempo de paz. No suele pasar eso, pero es un ejemplo. No me hagáis mucho caso. Entonces, dos días de tiempo de paz. Pues, en vez de quedarte cinco días, te quedarían siete días, ¿vale? Con la diferencia de que durante esos dos días, pues, al ser un tiempo de paz no te pueden atacar ni te pueden conquistar. Y, por último, al llegar y al final has conseguido mantener, tu alianza ha conseguido mantener el 40% del dominio durante esos X días, ¿vale? Llega lo que viene a ser el fin del mundo, que se considera un tiempo de paz. Este, pues, suele durar 14 días hasta que se cierran el mundo. Y durante ese tiempo, pues, no puedes conquistar, es decir, no puedes hacer nada, puedes, bueno, sí, puedes construir tu ciudad, construir más ciudades. Creo que hasta puedes fundar ciudades, creo. Yo me acuerdo que en el tiempo de paz del final por Olimpo sí se puede fundar ciudades, así que supongo que en dominación también podrás fundar ciudades. Lo que pasa es que no tendrá ningún tipo de... no afectará al porcentaje porque ya ha ganado esa alianza. Entonces, es como todo tranqui bro. Al finalizar, veis en la imagen que lo que pone de... La primera alianza en lograr una dominación del 40% bla 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 bla, recibirá las siguientes recompensas. Bien, es decir, que imaginad que nuestra alianza ha conseguido ganar todo esto y ha pasado, está en el tiempo de paz, es decir, en el fin del mundo. Y lo que nos dicen, vale, lo que nos avisa el propio juego es que tardará un par de días, vale, bueno, un par de días, creo que es un par de horas, sino, es que ahí ya difiere un poco. Sí, un par de horas hasta que te entreguen esas recompensas. Muchas veces, la mayoría de las recompensas lo que te ponen es que, lo típico, los trofeitos, que tú en tu propio perfil puedes ver todos los trofeos que has ido ganando a lo largo de todo el tiempo que has jugado a Grépolis. No solo en este mundo, sino también en otros mundos que hayas jugado. Y en este caso lo que te dan es un icono nuevo a tu rango de luchador, bien, dependiendo de si has ganado una vez solo un mundo con dominación, pues te dan un tipo de icono. Y según vas ganando mundos de dominación, te van dando otros tipos de iconos, pero bueno, que en el fondo mola y te da mucho prestigio, que seamos realistas. Luego te dan el dibujito este de vencedores de la dominación, que está en el medio, y por último el de la cornucopia de Atenea, que es una cornucopia bendecida, presentada por la propia Atenea, que se creó cuando Heracles luchó con el dios del río Aqueló y le arrancó uno de sus cuernos. Bien, después de tanto texto, digamos que, ¿qué efecto nos da esta cornucopia de Atenea? Aumenta la capacidad de almacenamiento de los almacenes en todas las ciudades en un 10%. ¡Ay, no! Pues mira, ganad un mundo por dominación. Antes de pasar directamente ya a la despedida, porque la verdad es que yo creo que es de los vídeos más cortitos, es una explicación bastante... Es que tampoco tiene gran cosa en el fondo y es de los tipos de final que más se asemeja a lo que viene a ser ganar de verdad. Ahora, me explico. Tú, ganar porque has construido unas maravillas antes que el vecino, vale, suena muy maravilloso, muy fantástico, pero si te pones y eliges cuál es el método de ganar, vale, de ganar un mundo más parecido a la realidad, yo diría que es la dominación. Por eso la verdad es que cuando apareció allá por 2016-2017, creo recordar que se instauró por primera vez este tipo de final, fue la que más me llamó mucho la atención por eso. Porque es el tipo de final que más se asemeja a la realidad y además mola, ¿no? Porque te puedes pegar de hostias con Tokiski y muy felizmente. Y más aún en este mundo que os estoy enseñando, que es el de Dion, que encima tienes bendición de Festo y tienes un montón de bonus y un montón de mierdas de estas. La verdad es que últimamente el equipo de Grepolis se lo está currando muy muchísimo, ¿vale? Pero que muchísimo para que nuestra experiencia del juego sea cada vez diferente y nos mole mucho, muchísimo más. Y eso haga que, pues, que ganen muchos más adeptos, mucho más gente que quiera gastar su dinero en el juego. Conmigo, no coptéis. Lo siento, soy pobre, no voy a gastar mi dinero. Y, pues, la verdad, creo que lo vamos a ir dejando por aquí. No me ha costado nada hacerlo, la verdad es que me gusta mucho hacer este tipo de vídeos para todos vosotros. Para los que necesitéis, pues, un poco de información de aquí, un poco de información de allá. Y por mí nada más, ya sabéis, dadle a like si os ha gustado, a dislike si no, en comentarios lo que queréis. Que sabéis que siempre os leo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!